La crisis financiera está afectando a todo el mundo. No es una palabra que se usa a la ligera, pero la palabra que se usa es pánico. Ya sea en la televisión, la internet, el periódico, las noticias son las mismas. El DAS cerró por debajo de 8 mil el miércoles, un nivel que no se... Los mercados financieros mundiales están yendo a pique. La economía norteamericana continúa decayendo. Los planes de jubilación pierden valor a un paso alarmante. Da miedo a esta edad cuando uno depende de eso. Hay más embargos hipotecarios y bancarrotas que nunca. Hemos visto más de un millón de embargos hasta ahora. Y la gente está perdiendo la esperanza. Esto es cosa seria. Es una gran amenaza a la economía. Las empresas y los empleos tradicionales tendrán problemas. Pero existe una decisión sencilla que puede tomar hoy mismo, que podría abrir un mundo de independencia personal y financiera. Tahitian Noni International se fundó sobre una promesa poderosa. Que el milagro de la fruta noni que los polinesios han utilizado por siglos, pero estaba escondido del resto del mundo, se descubrió una vez más para bendecir nuestra vida ahora. Hace más de 10 años, Tahitian Noni International estableció a solas una industria totalmente nueva. Y ahora, en medio de un mar de imitadores, el jugo Tahitian Noni se destaca indisputablemente como el jugo original de una superfruta. Es más, mientras que otras compañías luchan por mantener su lugar, a los consultores independientes del producto Tahitian Noni se les abren las oportunidades de más de 60 países en todo el mundo. Cada dos segundos, alguien compra una botella del jugo Tahitian Noni. El jugo Tahitian Noni fue el primer jugo a base de una superfruta y sigue siendo el mejor. Lo comprobamos a diario en el laboratorio y en el mercado. Nadie más cuenta con el respaldo sólido de la ciencia como nosotros. Este es un producto fenomenal. Una vez que la gente lo toma, genera un gran cambio. He viajado por todo el mundo como fotógrafo. Sin embargo, nunca nadie me dijo que una foto le haya cambiado la vida. Pero en este negocio, lo escuché desde el primer mes que hice el negocio y lo sigo escuchando. Tal como el jugo Tahitian Noni es el líder indisputable en el mercado de las superfrutas, el plan de compensación de TNI es el líder mundial en ingresos residuales a prueba de rescisión. Vean su trayectoria. Ninguna compañía de mercadeo de redes ha pagado tanto y tan rápidamente como Tahitian Noni International. Aparte de un negocio, en esta compañía usted establece un legado. Fui policía por más de 18 años y con TNI reemplacé mi salario en cuestión de tres meses. Ahora ganamos cuatro veces más de lo que gana el presidente de los Estados Unidos. Gano lo mismo con TNI que lo que ganaba cuando estaba en el negocio de los bienes raíces y con menos dolores de cabeza. Tahitian Noni hace que la oportunidad sea tan fácil. Ellos cosechan la fruta, la envasan, la envían a todo el mundo y nos pagan los bonos. Todos los lunes recibo dos bonos en el banco. Y luego, el día 12 llega otro cheque. Y el 20 llega otro cheque. Si en su trabajo nadie es rico, ¿cómo cree que llegará a serlo estando ahí? Puede esperar y orar todo lo que quiera, pero si quienes lo rodean no lo logran, usted no está en el lugar adecuado. Debe estar en un entorno en el que pueda lograr sus sueños. Si decide no hacerlo, nunca lo sabrá. Pero si lo hace, al menos se mantendrá saludable, como mínimo. Y por otro lado, es ilimitado. El ser consultor independiente de TNI no solo se trata de establecer un ingreso mayor de lo normal. Es también disfrutar de un estilo de vida más grande que el de sus sueños. El reconocimiento y las recompensas que damos a los consultores va más allá de los broches y las placas. O pregúntele a cualquiera de las 6,000 personas a las que hemos llevado al exótico Tahití, con todos los gastos pagos. Es una experiencia emocionante, recibir pagos al mismo tiempo que goza de un estilo de vida como este. Fui a Tahití dos veces, a Suiza, a Cancún, a San Francisco, a Hawaii, y todos esos viajes corrieron por cuenta de Tahitian Noni International. Cuando uno sale de viaje, ahí es cuando uno paga. Cuando sale de vacaciones, es cuando otra persona paga. Y muchas personas han estado de viaje. Estas son solo unas cuantas personas de todo el mundo cuyas vidas recibieron la bendición tanto de Tahitian Noni como de su propio negocio TNI. Estas personas estuvieron donde usted está ahora. Pueden tomar el camino de menor resistencia, haciendo lo mismo todos los días, obteniendo resultados frustrantes. O pueden escoger transformar su vida por medio de Tahitian Noni International. La industria del bienestar es una industria de casi 600 mil millones de dólares por año y pronto alcanzará el billón. Así que, ¿cuánto de ese mercado de billón de dólares necesita para que sus sueños se hagan realidad? Si determinara que TNI es lo adecuado para usted, estará rodeado de amigos que le darán su apoyo, unidos por el objetivo común de compartir las ricas recompensas y una vida en abundancia. Con nosotros encontrará la clave para la salud y el bienestar, disfrutando de una vida que sobrepasa los sueños de muchas personas. Usted decide, hable con la persona que compartió esta presentación con usted, luego una hacia los miles de personas que transformaron su vida por medio de Tahitian Noni International. Gracias por ver el video.